Y lógicamente desde el Carrequín lo que esperamos es que sea la última vez que exista la sombra del gas sobre nuestro municipio. Nosotros hubiéramos esperado una oposición más férrea por parte, quizás de una parte del equipo de gobierno, porque la otra parte parece que se ha desmarcado y ya ha dicho que no quiere la explotación de gas, pero una oposición un poco más férrea de este proyecto en la Green Capital. Hubiéramos deseado que desde el inicio el alcalde se hubiera opuesto más férreamente con respecto a esta decisión de SESA y del Gobierno vasco que quería convertir y que quiere convertir nuestro municipio en la gas capital en vez de en la Green Capital de verdad que queremos. Y para eso es necesario, no solo que haya una manera política y social, es necesario que haya unanimidad. Y más que la consejera, Arantxa Tapia, ha vuelto a situar la sombra del gas en nuestro municipio. Ha dicho y ha comentado, ha dejado caer, que va a estudiar recurrir esta decisión, la competencia municipal, en contra de esa mayoría social que existe en Victoria Gasteiz, en contra de esa mayoría política que hoy, esperamos también, se evidencie en este pleno y en esta moción. Por eso es más necesario que nunca y por eso insistimos, tanto al señor Hurtaran como a los señores y señoras del Partido Nacionalista Vasco, les invitamos a que digan que no quieren este proyecto, a rechazar este proyecto. No solo escudándose en el informe jurídico y económico, que insisto, tal y como dijimos, no era compatible con nuestra ordenanza municipal. Hay que mostrar a las claras, tanto a SESA como a la señora Tapia y a los representantes del PNV en el Parlamento y al Gobierno Vasco en general, que en Victoria Gasteiz no queremos que la sombra del gas vuelva a estar en nuestro municipio. Por eso les invito, tienen varias mociones, incluso una de sus socios, de sus compañeros en el Gobierno Municipal. Tienen una oportunidad de oro para decir que no quieren, que rechazan el proyecto de gas. Y yo les invito a hacerlo, les invito a caminar, como antes y como siempre he comentado. Porque en el camino hacia otro modelo, hacia esa green capital de verdad que deseamos desde el Carrequín, irán siempre acompañados. No podemos mirar, no debemos mirar al pasado, debemos mirar hacia el futuro, ese futuro verde y sostenible, apostando por una green capital de verdad. La energía más rentable, tanto social, laboral y económicamente, es la energía, las energías renovables, en este caso, el potencial que tenemos de la energía fotovoltaica, de la energía solar. Ahí crearemos empleo local, ahí trabajaremos en autosuficiencia energética, ahí trabajaremos también en un futuro mejor para las siguientes generaciones en nuestro municipio. Por eso no se queden en los años ochenta, señor Auregui. Porque creo que ha quedado claro, ¿no?, el rechazo mayoritario que existe a este proyecto del gas en Subihana. Ha quedado claro lo que ya decíamos, que era incompatible con nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Ha quedado claro que existe una mayoría social que está pidiendo que se rechace este proyecto. Hay una mayoría social que hoy les está mirando, tanto al señor Hurtaran como a ustedes, al señor Auregui, en que den un paso. Insisto, insisto, creo que es importante que hoy den un paso, un paso adelante. Y vuelvo a reiterar, no hace falta que voten, por lo menos la moción de este grupo. Hay otras enmiendas de sus socios de Gobierno. Pero es importantísimo que hoy salga un acuerdo unánime de rechazo a este proyecto. Un acuerdo unánime que diga… Gracias. 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 Gracias.